¡Hey! Yo soy el Dr. Julián Sagredo y este es un capítulo más de la Escuela del Mitote, que se va a tratar de un YouTuber al Consejo General del INE. ¿Quién es esa persona que se dejó seducir por el poder y que nos va a traicionar? ¡Esto no puede ser! Antes de entrar en los detalles, vamos a ver a esta hermosa beluga. ¿Cómo nos cuenta un poco de su vida? Y bueno, esa es la Escuela del Mitote, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 A Adán Reyes XIII A José J. Reina Y bueno, a Moisés Rojas Y hoy tenemos información de primera mano Hay un YouTuber que quiere ser Consejero del INE ¿A quién se le pudo haber ocurrido tan terrible idea? aunque puede ser útil tener un youtuber de consejero del INE depende de qué lado esté bueno antes de eso vamos a ver en las noticias del día hay una noticia muy importante que es esta dice defensa de garcía luna ofrece fianza de un millón de dólares para llevar juicio en libertad no es un soborno es simplemente la fianza si fuera inocente tendrían que regresarle la fianza no creo que utilice una de estas agencias de préstamos para que le den el dinero dice el ex secretario de seguridad pública argumentó que casi no tiene dinero en eeuu y que no huirá a méxico el abogado del ex secretario de seguridad pública de méxico genaro garcía luna pidió este martes a un juez que deja en libertad al ex funcionario bajo una garantía de un millón de dólares o sea ya le andan imponiendo cosas al juez que en parte representa el valor de propiedades que tiene bueno normalmente el juez es el que dice si merece fianza o no no el abogado el abogado césar de castro afirmó en una carta disponible en el sistema electrónico de la corte que garcía luna debería poder esperar su juicio en libertad en lugar de estar en prisión donde lleva casi tres meses bueno depende de la de la peligrosidad del delincuente y este es uno de los delincuentes pues más claros y más 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 este más peligrosos es un delincuente internacional de hecho es una especie de operador de otros delincuentes no saludos luis rodríguez dice mediante una moción presentada este 25 de febrero garcía luna a través de su abogado césar de castro aseguró que no tiene la menor intención de darse a la fuga bueno eso es lo que él dice no ni los recursos para hacerlo bueno no tampoco necesita tanto dinero pues prácticamente está en bancarrota no con los amigos que tenía este hombre en las agencias de eeuu pues si puede ser capaz de cualquier cosa dijo no tiene la habilidad de escapar garcía luna dio al gobierno su pasaporte y su tarjeta de nacionalidad bueno como si no se pudiera cruzar de otra manera no no tiene activos a su disposición y la idea de que escaparía a méxico donde no tiene acceso al sistema financiero y enfrentaría arresto y enjuiciamiento es absurda bueno podría irse a otro lugar aunque en méxico la verdad sin el sistema financiero y estas cosas hay mucha gente que aún así se ha escondido y que no le ha pasado nada garcía luna quien fue secretario de seguridad pública desde finales del 2006 al 2012 bajo el gobierno del expresidente calderón está acusado en nueva york de tres cargos de asociación delictiva por el tráfico de cocaína y de y por falso testimonio si es como el alcapone mexicano así es el super policía de calderón garcía luna quien fue secretario de seguridad pública desde finales de 2006 a 2012 bajo el gobierno de nuestro queridísimo amigo fecal calderón está acusado en nueva york de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cártel de joaquín el chapo guzmán a cambio de permitir que éste traficara cocaína a sus anchas bueno ya por haber dicho eso esto estoy hablando de otras cosas bueno ya no me puedo echar para atrás youtube me la va a hacer de jamón en su carta de castro afirma como califica como absurda la acusación de que garcía luna se reunió en un restaurante hace más de una década con el con un miembro del cártel de sinaloa jaja o sea yo creo que le parece absurda porque se reunió muchas no y que éste le dio una bolsa que tenía entre 3 y 5 millones de dólares el abogado aseguró que el gobierno estadounidense no ha demostrado la existencia de ese supuesto dinero y tampoco ha logrado relacionarlo con garcía luna la acusación la hizo jesús zambada ex colaborador de guzmán durante el juicio al chapo celebrado una corte neoyorquina en el 2018 zambada indicó que esa reunión con garcía luna ocurrió en 2007 y que él le dio la maleta o sea no es cualquier testigo es quien le dio la maleta de castro aseguró al juez brian kogan que garcía luna no huiría a méxico mientras espera ser enjuiciado en nueva york y dice una serie de cosas que ya mencionamos el abogado también argumentó que la garantía de un millón de dólares va firmada por tres individuos y un garante ahí lo interesante es quiénes son los que firman los cuatro los tres individuos y el garante y que queda asegurada con propiedades de garcía luna valoradas en un total de 1.2 millones de dólares mira de dónde sacó todas esas propiedades seguramente de su honesto trabajo no el señor garcía luna debería ser liberado bajo fianza en espera del juicio la corte debería ver más allá de los intentos del gobierno estadounidense de detener garcía luna simplemente en base a intentar asociarlo con el chapo como si fuera fácil meter a alguien a la cárcel sin pruebas si lo metieron a la cárcel ya en eeuu es porque tienen pruebas el exfuncionario mexicano que vivía en miami fue arrestado en texas en diciembre de castro declaró que en la cárcel de texas donde estuvo no tuvo acceso a un teléfono ni a mensajes de correo electrónico además de estar aislado las 24 horas del día el juicio señaló el abogado probablemente no ocurrirá hasta 2021 bueno estos estos dineros obviamente no se los pueden dar al juez se los dan al sistema judicial norteamericano que probablemente nada más les causa risa para que lo jineteen en lo que se hace el juicio en general es una buena idea hacer los juicios fuera de la cárcel pero si eres inocente este no es el caso bueno y vamos a entrar al tema primero vamos a estudiar qué es esto del instituto nacional electoral mexicano muchos de nosotros podemos creer que no tiene compostura pero lo tenemos que componer y lo tenemos que componer los ciudadanos que no tenemos partido porque así dice la ley que los consejeros van a tener que ser personas sin partido entonces todas las personas que no tenemos partido nos podemos ir apuntando a ver qué tenemos que hacer para ser consejeros electorales dice jona kerman mejor lo vemos en el sub vídeo porque dice exactamente lo mismo que nos plantea las autoridades electorales deben ser imparciales y defender la democracia y la pluralidad verdad pues no siempre ocurre así en méxico por ejemplo el instituto nacional electoral se ha convertido en un partido de oposición que milita abiertamente en contra de la democracia y del presidente de la república el pasado jueves 6 de febrero el presidente del instituto nacional electoral o ine lorenzo córdoba convocó de sorpresa a una sesión extraordinaria del consejo general para dar un clásico madruguete de manera ilegal adelantó dos meses la reelección del secretario ejecutivo del instituto el mundo jacobo un personaje que ha estado en ese cargo de manera ininterrumpido desde 2008 y ahora estará hasta 2026 18 años consecutivos es que lorenzo tiene miedo tiene miedo de que los cuatro nuevos consejeros electorales que serán nombrados por la cámara de diputados en las próximas semanas modificarán el balance del consejo general a favor de la democracia la pluralidad y el profesionalismo tiene miedo de que ya no será el rey de la impunidad y el fraude electoral tiene miedo de que ya no podrá utilizar la máxima autoridad administrativa en materia electoral para sus fines personales y políticos tiene razón roberto ruiz uno de los únicos consejeros electorales que criticó y votó en contra de la trampa de lorenzo ahora bien esta última triquinuela no es la primera acción que genera una profunda desconfianza ciudadana en los consejeros electorales actuales por ejemplo hace unos días el presidente andrés manuel lópez obrador nos recordó sobre cómo lorenzo córdoba y otro consejero electoral siru morayama organizaron el famoso desplegado de intelectuales que avaló el fraude electoral de 2006 en que felipe calderón se robó la presidencia pero con todo respeto no él firmó un desplegado porque yo no odio pero no olvido firmó un desplegado y otros estoy esperando que ofrezcan disculpas en un acto de honestidad el consejero morayama decidió responder presumiendo a los cuatro vientos su vergonzosa participación en aquel capítulo oscuro de nuestro pasado electoral murayama presume porque en realidad no ha cambiado nada en el ine así como antes facilitaron el fraude de 2006 ahora los consejeros se preparan para avalarle otro fraude al mismo calderón con el próximo aval de su nuevo partido méxico libre a pesar de las múltiples irregularidades denunciadas durante el proceso de formación de esta nueva agrupación política recordemos también como en las elecciones presidenciales 2012 el instituto electoral se hizo de la vista gorda frente al masivo operativo de lavado y triangulación internacional de recursos hacia la campaña de enrique peña nieto las acusaciones tanto de financiamiento ilegal de parte del grupo financiero monex como de sobornos de la empresa constructora o de brecht han quedado en la más absoluta impunidad en materia electoral este dinero elícito se utilizó para controlar los medios discomunicación y también para organizar uno de los operativos de compra y coacción del voto más grande en la historia de acuerdo con expertos en la materia en las más recientes elecciones presidenciales de 2018 los consejeros tampoco fueron precisamente neutrales dejaron pasar innumerables irregularidades cometidas por los opositores a lópez obrador incluyendo una enorme campaña de guerra sucia en las redes sociales además murallama y córdoba intentaron imponer una espuria multa de 197 millones de pesos al partido morena por las donaciones solidarias realizados por ciudadanos al fideicomiso por los demás a favor de los damnificados del terremoto de 2017 el maquiavélico plan era contar con elementos para poder anular el triunfo de lópez obrador pero el margen de victoria era tan grande que fracasaron estrepitosamente en el intento la victoria ciudadana de 2018 no fue gracias al INE sino a pesar de su activa complicidad con el fraude electoral y el viejo régimen mientras se mantienen los mismos consejeros electorales seguiremos enfrentando los mismos problemas y obstáculos para la transformación de la nación la buena noticia es que el próximo nombramiento de cuatro nuevos consejeros constituye una oportunidad de oro para cambiar la correlación de fuerzas en el INE y así arrancar de raíz al viejo sistema de fraude institucionalizado este relato de organismos electorales traicioneros les suena familiar para otros países en américa latina cuéntenos sus experiencias bueno y muy muy buen resumen del tema de john ackerman nos indica cómo en realidad estamos en este estado de revolución casi por milagro porque era plan del instituto nacional electoral tratar de bloquear el triunfo de lópez obrador ya sea multando a morena aplicándole alguna ley y eso lo que era por una buena intención de morena de aportar dinero a los damnificados por el terremoto y nos dice ackerman que lo que tenemos que hacer es aprobar nuevos consejeros que los apruebe la cámara de diputados que sean profesionales y que se apeguen a que cumpla el INE con sus funciones que es de que exista la democracia en nuestro país nosotros tenemos un país donde no existe la democracia hay una democracia a medias hay un porcentaje de casillas donde si se respeta la elección eso se los voy a mostrar y hay un porcentaje muy también de alto de casillas donde no se respeta la elección y de hecho nadie sabe bien qué es lo que está pasando excepto porque los resultados no corresponden al resto de lo que sucede en el país son dos países diferentes y no existe la voluntad política para resolver el problema lo que se va a escoger ahora la cámara de diputados acaba de empezar hace unos cuantos días el registro de aspirantes para el consejo general del INE si nosotros queremos modificar al INE que es uno de nuestros principales objetivos es poder modificar al INE y lograr que se imponga la verdadera democracia en México como hemos visto no existe la democracia en México ganamos porque éramos muchos porque fue muchísimo el apoyo y no se pudo echar para atrás saludos vecina saludos Mariela entre las atribuciones del consejo general del INE está aprobar y expedir los reglamentos interiores entonces tiene el poder de establecer los reglamentos vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del instituto designar al secretario ejecutivo que fue este Edmundo Jacobo el que designaron designar en caso de ausencia del secretario ejecutivo del consejo general de entre los integrantes de la junta general ejecutiva designar a los directores ejecutivos y de unidades técnicas del instituto designar a los funcionarios que durante los procesos electorales actuarán como presidentes de los consejos locales y distritales designar y remover a los presidentes y consejeros electorales de los organismos públicos locales designar por mayoría absoluta a los consejeros electorales de los consejos locales vigilar las actividades de los partidos políticos nacionales vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos actúe con apego a la ley dictar los lineamientos relativos al registro federal de electores y bueno y así en resumen el consejo general del INE es el poder de que que organiza al INE de alguna manera este tipo de organismos los hemos vivido en México como gente sin poder que nada más se dedica a levantar la mano cuando el poder fáctico le indica qué es lo que debe de votar y a quién debe de poner pero aspiramos a algo nuevo podríamos alguno de nosotros aplicar para ser consejero general del INE y bueno y si así es alguno de nosotros querría ser consejero del INE por qué escoger algo tan rechazado por la sociedad aquí está el proceso para elegir a los consejeros en la cámara de diputados está esta página que es la convocatoria para el consejo general del INE se reciben es la inscripción y el registro de aspirantes el 18 al 28 de febrero esto es esta semana el 26 de febrero designación de los integrantes del comité técnico de evaluación quienes van a leer los currículums y quienes van a decidir a quién escogen el 28 de febrero instalación del comité técnico de evaluación el 4 de marzo fecha máxima para emitir la prevención en caso de no presentar toda la documentación o sea puedes tú presentar documentación que no esté completa te van a avisar que la documentación no está completa y te van a dar dos días para que la completes y el 9 de marzo aprobación de los criterios específicos para la evaluación de los aspirantes la evaluación de las listas de aspirantes se mandan a la junta de coordinación política se forma se mandan a la mesa directiva de la junta de coordinación política el 30 de marzo el 31 de marzo se vota en el pleno de la cámara de diputados y el 2 de abril remisión de las listas al pleno de la suprema corte de justicia de la nación para la insaculación por el pleno de la suprema corte de justicia de la nación muy bien y aquí está el acuerdo de la cámara de diputados para el proceso y lo que se pide es que sea mexicano por nacimiento estar inscrito en el registro federal de electores tener más de 30 años de edad entonces creo que meche no podría ser poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 5 años título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia que le permita el desempeño de sus funciones o sea conocer al sistema electoral gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno haber residido en el país durante los últimos dos años no haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político no ser secretario de estado ni fiscal general de la república o procurador de justicia subsecretaria subsecretario u oficial mayor en la administración pública federal jefa o jefe de gobierno del distrito federal ni gobernador ni gobernadora secretario o secretario de gobierno a menos de que se separe su cargo con cuatro años de anticipación imagínate que te separas del cargo cuatro años y luego no te escogen no ser ni haber sido miembro del servicio profesional electoral entonces lo que se pide es que no sea parte del gobierno que no sea parte de los partidos políticos que no sea parte del servicio profesional electoral y que sea además experto en el sistema electoral o sea están buscando personas muy específicas de las que de hecho hay pocas lo que se le pide al aspirante para que pueda solicitar el trámite es una carta de solicitud de registro básicamente te la da a la cámara de diputados y tú la firmas que solicitas que se haga el trámite exposición de motivos de su aspiración que es que hagas una carta exponiendo tu punto de vista sobre por qué quieres ser consejero electoral tu currículum vite y luego vienen estas cosas que solo suceden en México que es que te piden el acta de nacimiento copia certificada del acta de nacimiento copia certificada del anverso y reverso de la credencial para votar copia certificada de título profesional o cédula profesional entonces hay que ir con un notario ya me platicó James Dean tienes que ir con un notario y te tiene que certificar estas copias obviamente de algunas cosas no se puede presentar original pero del acta de nacimiento si uno tiene suficientes se puede presentar a mí me parece absurdo que te pidan el acta de nacimiento y bueno muchos de estos requerimientos uno los pone en una carta de que cumple estas cosas y las firmas en cuanto a decir la verdad la verdad no sé Marco pero supongo que deben de ganar menos que el presidente pero al parecer no es así al parecer ganan más que el presidente y eso no debe de ser y bueno también dice que se pueden entregar todos los documentos necesarios ya sea artículos escritos papers que prueben la experiencia del aspirante en materia electoral entonces bueno esta idea loca de un youtuber que vaya a la cámara de diputados surgió porque yo en mis pues en mis tiempos libres uno cuando estaba terminando el doctorado y estaban las computadoras calculando y yo tenía tiempo y otro en 2012 porque ganó Peña Nieto de una forma muy extraña me dediqué a estudiar un poco el sistema electoral mexicano y hablando con con mi madre me dijo que en realidad yo tenía posibilidades de entrar en este proceso entonces es lo que de hecho el programa de hoy lo decidí hacer de esto porque es lo que he estado tratando de ver si puedo meterme en este proceso de ser consejero electoral porque querría yo ser un consejero electoral ahorita les platico y miren este es este mi nombre completo estudié en el ETH Zürich hice una tesis doctoral en métodos de simulaciones de flujos con reacciones estos son mis dos asesores y lo que tiene importante esta escuela en Zürich aquí están el 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 ranking de las mejores escuelas del mundo entonces tenemos al MIT en primero a Stanford en segundo a Harvard en tercero al Caltech en cuarto a Oxford en quinto a Cambridge en sexto todas esas universidades son muy conocidas pero la séptima es el Politécnico Federal Suizo es la mejor escuela de Europa y desde mi punto de vista porque no solo porque estudié ahí sino porque yo tuve contacto con todas estas otras universidades también buenas es una de las mejores universidades del mundo y es muy es muy prestigiosa porque es muy independiente Suiza es un país neutral el ETH Zürich tiene muchos premios Nobel tiene muchas investigaciones muy avanzadas ellos descubrieron en el Instituto de Matemáticas del ETH Zürich descubrieron que hay una superestructura que controla las bolsas de valores o sea que ellos no trabajan realmente a favor del sistema neoliberal aunque hubo una ola neoliberal también en Suiza Suiza tiene una de las democracias más directas del mundo miren es poco probable que quede que quede en el INE ciertamente así como dice Abseriano contar votos no es una gran ciencia entonces desde el punto de vista técnico es muy posible lograr que se cuenten bien los votos y que se pueda tener mecanismos para que esto se pueda hacer de acuerdo a lo que se espera en un proceso electoral por ejemplo algo que hace Suiza es mezclar el sistema electrónico con el sistema clásico de votación que es tener las urnas y tener todas las boletas y eso es algo que también se podría hacer en México hacer que un sistema computacional genere todo el conteo y genere todas las actas y luego con un proceso manual checar si el acta electrónica es correcto ajá ajá si se parece mucho al de los camiones ciertamente y luego también cuando yo hablo del ETH creen que hablo del ETH los acumuladores de electricidad aquí en México el Politécnico Federal Suizo es prácticamente desconocido pero en el resto del mundo es una universidad muy prestigiosa miren mi experiencia en cuanto al sistema electoral viene de 2006 porque Julio Hernández de La Jornada me ayudó a publicar este estudio que ya lo discutimos en otro capítulo en uno de los documentales que era el verdadero resultado de la elección presidencial donde una de las cosas que ahora les puedo explicar bien porque estamos en vivo es que una elección que es fraudulenta se puede limpiar acá hacia el final del estudio muestro que si tú empiezas a no permitir el sesgo de los resultados puedes lograr limpiar la elección y hice muchos estudios pero solo algunos son muy significativos miren acá debe de estar ya voy llegando acá está esta gráfica lo que indica es entre más a la izquierda estamos es más de acuerdo al resultado verdadero de la elección es cuando no hay ningún tipo de sesgo acá en el cero entonces había ganado Andrés Manuel como con 37% y el Borolas tenía como 33.5 hasta casi 33 y conforme fueron haciendo trampa fueron acercando la elección para que al final empataran y ganó el Borolas por punto 56% mira yo soy matemático aplicado y soy también experto en estadística ciertamente alguien le puede parecer poco estudiar las elecciones pero pues hay un libro en donde se dice que este estudio este que están viendo aquí es el que realmente probó el fraude electoral del 2006 yo no lo hice por fama ni 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 por protagonismo de hecho le puse un seudónimo que es por lo que Bernabé me insultó decía que yo no tenía H para ponerle mi nombre verdadero era estudiante de doctorado pero puse miren al final dice quien soy o sea es mentira que no puse quien soy al final del estudio acá hacia el final vamos a ver a ver si se los puedo mostrar acá dice miren dicen todos los datos utilizados fueron obtenidos de las bases de datos del instituto federal electoral y el autor de este análisis es matemático perdón es matemático de la elección presidencial mexicana del año 2006 es pasante de doctorado en matemáticas aplicadas por el instituto tecnológico suizo y en ese año yo era el único estudiante mexicano de doctorado en matemáticas aplicadas del instituto tecnológico suizo y todos los periodistas que quisieron investigar quien era yo me encontraron me encontraron me contactaron y todo esto entonces este es mentira que yo no me atreví a decir quien era miren lo que lo que sucedió en 2006 fue algo grave que es que se hizo un fraude electrónico la prueba está aquí esta es la diferencia de votos entre Calderón y Andrés Manuel como fue presentada en el prep pero en los datos del INE también viene como se fueron mostrando los datos conforme fueron llegando al instituto y la gráfica es esta otra de acá arriba y como ven tiene un inicio diferente este tiene un inicio que va para abajo y la otra gráfica tiene un inicio que va para arriba cuando la gráfica va para arriba quiere decir que empieza a ganar Calderón cuando la gráfica va para abajo quiere decir que va ganando AMLO y lo que muestra esta gráfica es que al principio iba ganando AMLO y luego algo hicieron que cambió la elección a otra elección se les acabó el gas volvió a empezar a ganar AMLO volvieron a hacer trampa y así se la pasaron cambiando la elección esta gráfica es una evidencia de manipulación muy fuerte entonces todos estos conocimientos se pueden aplicar uno a estar detectando si hay fraude electoral pero también dónde sucede por qué sucede y qué mecanismos se tienen que implementar para que ya no existe el fraude electoral hasta ahora no hemos tenido voluntad política de nadie para poder lograr que no existe que no existe el fraude electoral miren las gráficas que salieron claro las gráficas que nos presentan por ejemplo son estas y parecen muy inocentes como que alguien va ganando y alguien va perdiendo y al final gana el pan pero las gráficas se tienen que presentar de esta manera miren y la gráfica verdadera que tiene que salir aquí tienen que ser unas rectas constantes y miren no sale nada constante salen estas curvas porque está manipulada la elección muchas veces la digamos los políticos la sociedad que nutre a la clase política rechaza que existan expertos matemáticos y existan otro tipo de expertos dentro de su de su de su círculo porque se darían cuenta de las trampas se darían cuenta de las cosas que hacen de los acuerdos políticos y yo creo que si sería importante que se incluyera gente que tiene conocimientos técnicos y que puede detectar las trampas ciertamente tener una persona con conocimientos podría ayudar mucho dentro del INE existen pocas probabilidades de entrar porque la la clase política no está acostumbrada a pensar de esa manera está acostumbrada a pensar por acuerdos políticos que me das tú que te doy yo como quedamos más o menos tablas pero ahora parece que si hay la intención de escoger gente profesional entonces cuando lo pensé y leí lo que me pedían pues de hecho lo único que me falta es ir a conseguir mi acta de nacimiento pero tengo una original en casa de mi mamá entonces pues acabando el mitote me pongo a terminar unas cartas de hacer cosas miren otra cosa interesante es que dejaron de hacer fraude electrónico porque fue muy obvio y muchos expertos lo estudiaron amigos míos doctores en la UNAM independientes no nos pusimos de acuerdo para hacer estos estos estudios miren algo que me parece a mí muy interesante es que si logro hacer algo en cuanto a esto yo me siento con mucho apoyo de ustedes porque en nuestros amigos del chat tenemos todo tipo de personas tenemos contadores tenemos abogados tenemos muchas cosas y podríamos hacer equipo para poder colaborar es también tarea nuestra es algo que no va a poder hacer AMLO modificar las estructuras del instituto para que nos volvamos una democracia real tampoco hay que emocionarnos es poco probable que puedan escoger a alguien técnico pero que también yo conozco hasta de geopolítica viví en Suiza miren este este es un estudio muy interesante porque en el 2012 se hizo un conteo electrónico en línea y la gente capturaba sábanas en línea y yo me dediqué fue un proceso muy largo me pasé una semana entera cambiando archivos para que pudieran ser leídos bueno pues si eres contador de cuentos también me puedes ayudar a ir contando cuentos Abseriano no es cierto es un gran apoyo y entre todos pensamos mejor que una sola persona dice aquí comparación entre el prep y las sábanas capturadas la gente capturaba las fotos de las sábanas y se ponía a capturar y lo que salió en mi estudio es que los datos del INE no eran exactamente iguales a los de yo soy antifraude pero eran muy parecidos aquí están las gráficas empalmadas en café las de AMLO acá abajo están otra vez en café las de AMLO si ven todos los partidos tienen una pequeña diferencia la gráfica está gordita y la de AMLO aparecen dos porque una es la de antifraude y la otra es la del INE aún así podríamos quedar más o menos satisfechos ahora el problema es que no buscamos quedar más o menos satisfechos quedamos que todos los actores que están en la elección todos queden 100% satisfechos o sea por qué contar unos votos tiene que dejar a la gente insatisfecha pues porque hay trampa para que no haya trampa tiene que tiene que ser un proceso limpio que en la mayor medida no dependa de las personas excepto para vigilarlo entonces yo lo que veo es que la combinación de los dos sistemas el sistema electrónico y el sistema de urnas puede dar la respuesta para hacerle más fácil el trabajo a los que cuentan pero sin que puedan hacer trampa con el sistema electrónico estos son los resultados que tenían que ver con antifraude pero miren el resto de las casillas que la gente no pudo ver fueron muchísimas fue casi la mitad de la elección dice John Ackerman que él contó que era el 23% de la elección que tuvo problemas pero él creo que lo está diciendo de la de 2018 esta es la de 2012 y yo conté que había casi digamos como también como un 25% de casillas que estaban muy mal en el resto de la elección que no fue observada por la gente porque la gente no pudo tomar foto de esas sábanas y observar esa elección es porque ahí estaba dominado por el PRI y no les interesó que la elección fuera observada Peña Nieto en esas regiones ganó con 43% contra AMLO que tuvo 28% y qué pasó ahí es lo que hay que ir otra vez a estudiar porque se puede determinar qué regiones fueron los que tuvieron estos problemas y se puede investigar con la gente qué fue lo que sucedió y hacer primero el diagnóstico es muy importante esos institutos patrulla el otro día vi uno por Iztapalapa de hecho miren dice mi conclusión que este otro conjunto de casillas representa otra elección y que no fue observada por lo cual resulta muy sospechosa yo que sepa ningún el INE no nunca tomó en cuenta todos estos resultados fueron cosas que se tuvieron que hacer entre la gente que buscaba limpiar la elección entender qué estaba pasando para ver cómo proteger la elección claramente en ese momento era con Morena bueno con el PRD de hecho traición por completo no dejó que la gente ayudara ya ahora en esta elección nueva con Morena antes de la elección para que se protegieran las partes los lugares donde había trampa dice Lida el acta debe de ser original a no más de tres meses a la fecha que va a ser utilizada si no por muy original que sea no la aceptan si muy bien si yo yo vi muchos problemas en los llenados de actas muchos problemas en los conteos entonces ayudarle a que esos conteos y esas formulaciones de las actas sean electrónicas y luego ellos cotejen que los resultados del acta electrónica sean verdaderos puede ser algo muy útil pero hay que investigar bien si eso si ayuda a que no se puedan hacer todas esas trampas que se hacían antes para lo cual hay que hacer un trabajo muy fuerte de investigación yo tengo como la investigación hecha con los números no la investigación hecha en campo aunque para la investigación de campo tomamos muchos resultados que venían en periódicos y cosas así hay una zona intermedia y hay este algunas evidencias de que estuvo manipulado el prep yo preparé algún artículo que de hecho no mandé a publicar pero que lo puedo incluir dentro de los documentos para mostrar pues que tengo cierta experiencia en conocimiento del sistema electoral incluso me puse estudiar cómo es que capturan los datos a dónde los mandan quién los recibe en qué tiempos y si era posible ordenarlos o no me pidieron una exposición de motivos entonces preparé este primer borrador y los primeros enunciados son muy son muy importantes todavía no es la carta final pero aquí expreso lo siguiente digo muchos mexicanos han luchado y hasta han dado su vida durante décadas por consolidar un sistema democrático que todavía tiene mucho por hacer para dejar plenamente satisfechos a los ciudadanos tenemos una tradición política que ha premiado a funcionarios públicos con tareas en las que frecuentemente se enfrentan a serios conflictos de interés recordemos cómo la secretaría de gobernación fue la encargada de organizar las elecciones hasta hace poco tiempo para poderse presentar como defensores de la democracia y a su vez quedar bien con aquellos patrocinadores políticos que los habían impulsado los funcionarios tendían a la simulación y a la aplicación de reglas que lejos de proporcionar más más certeza obstruían el escrutinio de resultados dudosos y mantenían las dudas y los enconos políticos después de las jornadas electorales si hubiera existido la voluntad política el sistema electoral hubiera sido mejorado y hubiéramos disfrutado de las bondades de la democracia real desde hace más de tres décadas sin embargo no fue así y mucho se sufrió por ello se disparó la desigualdad se corrompió el aparato gubernamental se descompuso el tejido social y se infiltró el crimen organizado en el gobierno a tal grado que no es fácil distinguir entre los criminales y los políticos tradicionales mexicanos de la era neoliberal ejemplos hay muchos en el centro de la descomposición de nuestro país está sin duda el aparato electoral y bueno ahí ya entro en materia electoral que ya les mostré muchas cosas y bueno quisiera leer sus comentarios para ver si ustedes creen que esto es una locura y que no debería de hacer nada o si creen que vale la pena por lo menos comenzar a a darnos a conocer a mostrar que estas cosas existen y que se debe de pensar de manera técnica para como un perito en el diagnóstico de un crimen alguien me decía que tenían que torturar criminales para hacerlos declarar y yo les decía que no que el estado no debe de ser un criminal porque el estado debe de usar la ciencia para poder determinar culpabilidades y este es el mismo caso tenemos que usar el conocimiento y la ciencia para poder contrarrestar todas las trampas que se hacen y veo que Julieta también está animada y yo la animo también para que meta sus papeles es un aquí mostré donde están las cosas que necesitas en las páginas de la Cámara de Diputados y del INE hay que juntar una serie de documentos hay que hacer dos cartas dice Abseriano ándale James ve a la plaza de Santo Domingo ahí te dan tu título hasta de doctorado dice la universidad la acabas en corto ahí en Santo Domingo James me echa esa bala psiquiatría en niños y adolescentes porque en adultos es muy complicado dice Marco Cervantes a mí la psicología ahora son itamitas James miren que o sea qué cosa que nos metieran más itamitas de hecho ahí en la UAM cuando cambiaron de jefa de matemáticas la nueva jefa no Abseriano yo he vivido como en como en círculos científicos muy elitistas y bueno aquí estoy son cosas que ya he vivido antes y lo que busco es que en los círculos intelectuales de estas cosas juntarme con la gente que es normal que no entra en estos juegos del ego aquí también en el canal busco seguirme relacionando de una forma horizontal yo les digo que es poco probable entonces no hay que emocionarnos pero podemos ir mostrando que hay otras posibilidades que yo lo veo o sea lo que me piden son muchas cosas de notario entonces son convocatorias hechas como para la clase política voy a tener que ir a certificar mis títulos incluso yo entiendo que se van a quejar de que no están legalizados en méxico pero es que sólo méxico te pide y algunos otros países pobres te piden que legalices este documentos de doctorado y de maestría porque aquí hay mucha no confían mucho en la gente dice james afortunadamente en méxico hay mucha gente capaz hombres y mujeres y honestos sólo el gobierno estaba secuestrado y es algo que yo veo o sea a mí no sé si es algo por lo que yo he estado trabajando de entender el sistema electoral como ver qué problemas tienes qué problemas tiene pero nunca lo hice realmente para meterme en el sistema y bueno este yo soy anormal sagrado yo soy medio burro estuve la mitad de la carrera en el IPN y terminé en otra este bueno no pasa nada yo he tenido muchos compañeros que han sido como de media tabla y que luego han hecho investigaciones muy importantes luego es más importante estar en en el lugar indicado en el tiempo indicado este mira yo así lo veo abseriano o sea me voy a tomar dos días haciendo documentos y peleándome con notarios y pagando tal vez un dinero lo que no voy a hacer es comprarme un traje e ir voy a ir con el suéter de cuello alto y con la chamarra de cuero pero yo creo yo creo que sí la peor lucha es la que no se hace entonces yo yo sí tengo como una especie de plan aunque era privado los planes los pude compartir los planes anteriores por ejemplo en algún momento para formar un nuevo partido la pregunta era cómo escoger a la gente porque se estaban metiendo mucha gente de otros partidos del PRD del PRI del PAN es difícil encontrar gente en Morena que no haya estado antes en otro partido aunque y bueno y por otro lado comentar que toda la gente que apoyó a AMLO cuando formó su nuevo partido son verdaderos héroes nacionales porque en ese momento nos quedamos sin nada y AMLO levantó un nuevo partido desde cero yo nunca me metí a Morena pero siempre tuve comunicación con ellos en cuanto al sistema electoral porque eran los únicos que tenían la voluntad política de mejorarlo además van a decir ah oye pero tú vas a estar a favor de Obrador miren yo estoy a favor de Obrador porque es el único que está a favor de la democracia en México entonces ese no es ningún pretexto para bloquear de hecho es al revés si tú te sientes muy neutral tal vez es porque seas comprable ahora hay que ser estricto como es un trabajo de leyes hay que ser estricto de que todos cumplan las leyes pero qué cosa más que pone más nervioso alborolas que es que revisen si sus firmas son legales y si encontraron realmente a esos miembros para que les firmaran para estar en su partido si es correcto lo que hicieron hay muchas cosas también que hayan hecho un fraude electrónico quiere decir que todos los sistemas de conteo de línea estaban infiltrados entonces hay que revisar códigos hay que cambiar la forma de contar hay que revisar computadoras hay que revisar empresas que hacen software para las computadoras hay que revisar las formas de las que se hacen las papeletas si es un sistema fácil de revisar creo que en el IPN no hay tantos porros bueno si hay pero ahorita fue un fenómeno más como de la UNAM últimamente y bueno este va a ser un proceso interesante ir a la cámara cuando vaya a la cámara y a distintas cosas voy a tratar de filmar para mostrarles lo que se hizo y seguir el proceso desde aquí a ver que me contestan y a ver qué sucede al principio los provoque un poco diciéndoles bueno quién será el loco que se quiere volver secretario general consejero general en el INE y la verdad es que yo estoy muy contento como profesor en la UAM pero esto puede ser importante si alguien ve que cumplo con los requisitos y me quieren dar esta responsabilidad yo me la jugaría por mejorar la democracia mexicana y me la jugaría con mucha confianza porque yo me siento muy apoyado por toda nuestra comunidad del chat puede parecer algo que no tiene nada que ver pero yo sí me siento muy acompañado por todos ustedes pues van a escoger creo que tres mujeres y un hombre entonces tendría que ser el único hombre que escogieran no sé tengo que explicar muy bien qué cosas sé cómo las estudié y que sí tengo la experiencia porque tal vez anden buscando experiencia como administrativa porque son servidores públicos que están acostumbrados a hacer cosas de servidores públicos pero pues eso tampoco es un problema yo creo que más bien a ellos les hace falta conocimientos de cómo contar votos que es para lo que se trata el instituto de estadística de sistemas computacionales de matemáticas para poder analizar datos y también un poco de política para poder resolver los problemas típicos que sucedían alrededor de las casillas vamos a ver por acá arriba a ver si hay otros comentarios este dice de hecho sagrado a los que votamos en Estados Unidos resulta que el 80% votó por Calderón eso dijo el INE y yo no le creí se siente manipulado el voto algo salió mal ahí entonces hay que revisar muy buen dato hay que revisar muy bien cómo es que se hacen los conteos en el extranjero sí es muy terco pero es un patriota AMLO dos fraudes y no lo detuvieron con dos fraudes bueno dice María López con todos esos estudios que tienes para contar votos es poco mejor algo que tenga que ver con tu experiencia bueno ya le contaba soy doctor en matemáticas aplicadas y me dedico a hacer estadísticas y hacer cosas numéricas de cosas mucho más complicadas que una votación dice Abseriano que debo demostrar seguridad muy bien muy buen muy buen consejo eso demostrar seguridad fíjense que me ha ayudado mucho el tener estos programas doy mejores clases me expreso mejor ustedes lo pueden ir viendo en los mismos videos como como al principio no sabían ni cómo hablar yo creo que sigo igual pero de alguna manera siento que voy mejorando además también esto de poder leer las opiniones y poder incluso cambiar los puntos de vista ampliar los puntos de vista dice Mariela que no me olvide del rock bueno el rock yo llego y ensayo o ensayo en la mañana y luego me voy este bueno entonces aquí lo dejamos yo les prometo hacer hacer los trámites filmar las cosas cuando haga los trámites mostrarles qué fue lo que pasó ir siguiendo el proceso o si no pude meter mis papeles decirles por qué no me aceptaron mis papeles pero esperemos que todo funcione bien sí pero al principio sí era un relajo Erika al principio sí muy nervioso ahorita ya no me pongo tan nervioso yo espero aunque sal miren en el dado poco en el caso poco probable de que todo salga bien y que se pueda hacer esto de meter los papeles y que podamos salir como consejeros en el INE yo les prometo que vamos a tener una relación muy cercana para poder pues compartir las cosas que se tienen que ir cambiando bueno ya tengo una canción nueva por ahí ya inventé una segunda canción la primera canción nueva es la del mitote son ya de otro estilo porque ya no es con la banda ya soy yo solo y vamos a ver este esta nueva canción que acabo de hacer la la grabo y se las presento aquí también en el mitote normalmente un disco completo lo acaba uno haciendo en uno o dos años excepto que se ponga uno 100% hacer la música de hecho mi hermana es la que hizo algunos videos para los caifanes bueno pues muchas gracias por todos sus comentarios dice elida bravo julián en el ine hacen falta personas bien preparadas porque el ine creo quiere personas ignorantes para poder hacer sus trampas exactamente si si de alguna manera a mi miren yo lo que si les puedo como lo que puedo prever es que si escogen a una persona así como yo pues a mi me van a dar con todo a mi me van a dar con todo me van a buscar hasta debajo del colchón y me van a encontrar mil cosas y las van a poner ahí y bueno ninguna de ellas realmente afecta mi trabajo profesional y soy una persona cosmopolita viví casi 10 años en Suiza por lo que también me voy a basar mucho en lo que hacen los suizos y bueno muchas gracias este de alguna manera este estamos todos evolucionando y metidos en esto y tenemos en algún momento que tomar también responsabilidad no si da cuscuz pero bueno alguien lo tiene que hacer no entonces nos despedimos del mitote de hoy esto fue el mitote si tienen algunos mitotes que quieran que quieran este que hagamos este díganme los temas para irlos viendo y les mando un saludo muy fuerte y les agradezco mucho que hayan estado aquí esta noche y los voy saludando ahorita que empiece la canción saludos Silvia Hernández saludos Julieta Paniagua saludos Agustín Flores saludos Meche Zavala saludos Lucía Jiménez saludos Aldo B saludos Erika Castro saludos Azul Candy saludos Vecinita Norteña de Corazón saludos James Dean saludos GES GES YET Guerreros saludos Adán Reyes 13 saludos Élida saludos Mariela López saludos Marcos Cervantes saludos Julieta Paniagua saludos Apseriano 26 saludos Luis Chávez saludos Carlos Novoa saludos Brenda 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 Sánchez saludos Meche Zavala James Adán Julieta Silvia Erika GES Marco Apseriano Brenda Miguel Miguel Antonio Miguel Antonio Saludos Elida Saludos José Galván Chairo José Galván Y bueno esto fue el mitote de hoy nos vemos el jueves hasta luego